Hola, hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te vengo a mostrar una crema súper económica que compré. Te voy a platicar lo que promete. Es una crema que compré en la farmacia Guadalajara. Me costó tan solo $30 pesos. Te ayuda para manchas, para pecas, para aclarar la piel. Es una crema que contiene concha nácar y extracto de algas marinas. Es especialmente para el rostro, pero puedes utilizarla también en el cuerpo si tienes manchitas, tienes pequitas, algún problema de la piel. No debes de utilizarla si tu piel está roja, irritada, tienes alguna cortadita, tienes algo, no debes de utilizarla. Debes de esperar a que tu piel esté sana. Puedes utilizarla si tu piel tiene manchas, tiene pecas, pero que no tenga irritaciones, te lo vuelvo a repetir, ni cortaduras, ni nada de eso. Es una crema que es muy económica. Tiene una presentación, pues, normal, en base de plástico, con su tapa azul. Aquí tiene la marca. No sé exactamente si se pronuncie así. Dice Susan Oliver. No sé si sea así, de todas maneras, te voy a dejar el nombre, este, para que tú sepas cómo se llama. Contiene 160 gramos. Lo que más me gusta es que es sin conservadores, no tiene conservadores. Es una crema que tiene ingredientes naturales. Vamos a ver si funciona o no funciona. Siempre yo te he dicho que hay cremas económicas que pueden tener muy buena función. Hay cremas económicas que no pueden funcionar para nada. Anteriormente, yo compré una crema de esta marca. No sé si tú la recuerdas. De todas maneras, te voy a dejar por aquí en sugeridos, en la parte de abajo. Es una crema de concha nácar que compré. Esa crema también de la misma marca, pero no tenía, este, algas marinas como esta. Esta tiene diferentes ingredientes. También contiene concha nácar, pero tiene aparte algas marinas. Te dice que es especialmente para si tienes manchas por mucha exposición al sol. Si tú durante mucho tiempo estuviste expuesta o expuesto al sol, te salieron manchas, al aplicar esta crema se te van a quitar si son problemas del sol. Si tienes pequitas, también te va a ayudar para quitar, disminuir esas pecas. Depende del problema. Si tienes un problema muy fuerte, tal vez te va a ayudar a que vaya desvaneciendo poco a poco. También te recuerdo que a veces hay manchas que hay por diferentes motivos. Tú puedes estar enfermo o enfermo de algo, puede ser del hígado, de los riñones, de los ovarios, problemas hormonales. Hay muchos motivos que a veces a las personas les pueden salir manchas. Tienes que checar eso. Si tu problema es nada más de la piel, por el sol, por problemitas, te va a ayudar. Esta crema es lo que promete. Vamos a ver qué tal, si funciona o no funciona, te lo vuelvo a repetir. A mí siempre me gusta primero comprar los productos, las cremas, mostrártelas, platicarte mi primera impresión aquí con ustedes para que ustedes también conozcan el producto. Y luego lo aplico, veo si me gusta, no me gusta, qué es lo que me gusta más, qué es lo que no me gusta. Siempre me gusta ser sincera en las reseñas. Cuando ya hago una reseña es que ya te estoy explicando que ya utilicé el producto. Hay personas que a veces me dicen, es que cómo estás mostrando la crema, que ni siquiera la has utilizado, cómo sabes si funciona. Por eso te estoy platicando que es mi primera impresión. Por eso te estoy contando que la termino de comprar y que la voy a probar. No te puedo decir resultados porque todavía no la utilizo. Ahorita la voy a destapar para que tú veas la consistencia, para que veas cómo es. Después, cuando ya pase tiempo de estarla utilizando, te voy a platicar si funciona, no funciona, cómo deja la piel. La puedo poner a prueba de una persona que tenga manchas, pecas, algo así para saber si de verdad funciona en personas que tengan ese problema. Siempre yo te platico unas cosas sobre mi experiencia, sobre mi tipo de piel. Te vuelvo a repetir que mi piel es mixta por si no has visto alguno de mis videos donde te platico qué tipo de piel soy. A veces hay cosas grasosas que no me gustan. Vamos a ver qué tal es esta crema. Esta crema dice en las indicaciones utilizar nada más por la noche. Es una crema nocturna, no se debe utilizar de día. Debes de lavar tu rostro, después de lavar tu rostro debes de aplicar la crema y al día siguiente lavar tu rostro, aplicar una crema ya esta misma, ¿no? Una rutina, una crema, lo que tú estés acostumbrado o acostumbrado a utilizar y luego después aplicas un protector solar. Es muy importante cuando tú utilizas cosas para manchas, utilices protector solar para que estés protegiéndote del sol. Salgas o no salgas de casa. Hay muchas personas que me dicen, es que yo no voy a estar en el sol, pero recuerda, como siempre te he dicho en otros de mis videos, que si estás mucho tiempo en el celular, en la computadora, los focos, la luz de la... De cualquier clase de luz te afecta. También lo caliente de la estufa, todo eso nos afecta, no nada más el sol. Por eso es muy importante utilizar el protector solar. Vamos a ver qué tal, cómo es. La voy a destapar. Viene así, está totalmente sellada. Cuando las cremas vienen así, me gustan más, porque hay personas que a veces, cuando están en la farmacia, en el súper, en los pasillos, pueden destapar el producto, hasta tocar con la mano o algo así, y así no. Está sellada. Cuando está sellada está mejor, porque nosotros vamos a destapar y sabemos que nadie la ha abierto antes. Mira, viene muy, muy bien asegurada. Por aquí le puse el precio de esta etiqueta que se ve aquí, para que no se me olvide. Porque a veces les muestro diferentes productos y no me acuerdo cuánto me costaron, y así ya tengo el precio ahí, pues ya vuelvo a recordarlo. Ya la destapé por aquí. ¡Guau! Me sorprendió esta crema. ¿Sabes por qué? Porque de verdad contiene concha nácar pura. Tal vez tú no puedes ver, porque por el reflejo de la luz, la cámara, no se puede ver. Es una crema que tiene un brillo. Cuando la crema tiene este brillo, no puedo mostrártela porque no se puede ver. Es concha nácar pura. Hay muchas cremas que dicen concha nácar, y no tienen nada de concha nácar, porque ni siquiera se les ve brillo. No sé si tú conozcas las conchitas que a veces venden en el tianguis, en los mercados, que hay conchas que tú les pones limón y las dejas toda la noche para que se haga la cremita. A otro día de la concha sale una cremita brillosita. Se ve brillante. Así se ve esta crema. No sé si puedes apreciar. No, la verdad no se puede ver. No se puede ver cómo está para que tuvieras de verdad. Al puro ver una crema, yo sé si contiene concha nácar o no contiene concha nácar. Hay muchas cosas que nada más dicen que tienen tales ingredientes, pero contienen muy poca cantidad. Te voy a mostrar poniendo aquí en mi mano bastante cantidad para que puedas apreciar. La crema de concha nácar se ve así. Tiene una consistencia ni muy líquida ni muy pesada. Es brillosita. Empiezas a hacer esto y se hace blanquita, pero dura un ratito y sí se absorbe. Lo que más me gusta siempre de la concha nácar para mi tipo de piel es que no queda brillosa. Queda mate en la piel. Esta igualmente queda mate. Sí tiene concha nácar pura. Y aparte no tiene conservadores. Y aparte tiene extracto de algas marinas. Mira cómo queda la mano. Totalmente mate. Se siente suavecita. No se siente grasosa ni pegajosa ni nada. Me ha encantado la primera impresión. Me gusta también lo que promete. Vamos a ver si lo cumple o no lo cumple. Tú ya conocías esta crema. La has visto en la farmacia Guadalajara. Checa por ahí donde están las cremas en los pasillos para que busques esta crema. Súper económica. Muy buena. Mi primera impresión. Me encantó. Los resultados. Pues ya después te lo platicaré en otro de mis videos. Voy a estarla utilizando. Te voy a platicar si de verdad funciona o no funciona. Vale la pena que tú la compres. De todas maneras es una crema súper económica que puedes utilizar en tu cuello, en tus manos, en cualquier lugar. Puedes comprarla o si no quieres espérate a mi reseña que te platicaré mi experiencia con ella. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regales tu dedito arriba. De todas maneras cualquier cosita, cualquier dudita aquí abajo en los comentarios. Y te recuerdo que no se te olvide pasar a mi otro canal que se llama Lu Bellas. Pasa y suscríbete. Te voy a dejar aquí abajo para que te suscribas a mi otro canal. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.